o sentimental, sino que a un hombre o una mujer luego de que fueron atacados, imagínese usted por un endemoniado literalmente, les pasó en varias ocasiones el vehículo por encima, ¿se puede imaginar usted qué nivel de perversidad en una persona de tener su corazón dañado? Claro, ahí como bien se ha rotulado o cesia, ese hombre tenía que haber estado endemoniado y tiene que ser definitivamente un hombre tóxico, porque la muchacha aparentemente es la exnovia, y seguramente esta exnovia pues estaba a lo mejor por ahí con algún amigo ya y este hombre no resistió, ¿verdad? Ese ataque de celos, y vea lo que hizo. Y lo más lamentable de todo es que el joven está en un delicado estado de salud, necesitan apoyo económico, aparentemente no se puede mover, ¿verdad? Está en estado parapléjico. Y sus heridas, como podemos observar ahí, están infectadas algunas de ellas, seguramente por no recibir atención médica a tiempo. Sí, están infectadas y necesita apoyo definitivamente. Vamos con el reporte de Nahum Marín. Las agresiones y muerte violentas contra las mujeres cada día aumentan su índice. En San Pedro Sula, un ataque por poco termina en tragedia. Una madrugada en Chamelecón fue testigo del brutal acto violento dirigido a Geisel Portet, de 19 años, por parte de su exnovio y a su amigo Ariel Girón, de 21. Hoy ambos están con una nueva oportunidad de vida. La joven en el Mario Rivas con fracturas. Prácticamente ella pues estuvo bastante crítica de salud. Gracias a Dios, con toda la atención médica que se le ha brindado, ella actualmente se encuentra estable. El joven en una cama en su vivienda con un futuro incierto y múltiples infecciones que podrían llevarlo a la muerte producto de los golpes, ya que el atacante los aplastó. En varias ocasiones con el vehículo intentando matarlos, el hechor quedó libre, por lo que el Ministerio Público ya prepara la denuncia y un revoque del sobreseguimiento. El testigo narró fehacientemente los hechos sucedidos esa noche en el barrio de Chamelecón cuando les pasó el carro encima, retrocedió. Incluso este individuo utilizando el jack para poder sacar los cuerpos que estaban debajo del carro, le manifestó a su novia que era una tal aquí, que era una tal por cual acá y la intención de él era matarla. Incluso él se lo gritó, te voy a matar. El mismo testigo relató todos estos hechos en la audiencia inicial. El testigo que fue llevado en camilla y que la jueza se negó y en este caso tomarle una declaración a la víctima que está convalesciente en el hospital Mario Catarino Rivas, sorprende esta resolución de la jueza. No obstante, el Ministerio Público va a presentar los recursos que sean correspondientes para poder revertir este sobreseguimiento. Además, está analizando presentar una denuncia ante la Fiscalía de Juiciamiento contra esta jueza. Aquí en este humilde cuarto descansa. La situación no es fácil para Ariel Girón, quien en medio de lágrimas expresó lo siguiente. Solo que se arruinó, me arruinó mi vida porque yo era un muchacho viejo atlético y ahora no me puedo ni mover. Una gasa en su cadera denota la fuerte infección, ocupando con urgencia un injerto, entre otras cirugías. Solo Dios sabe el futuro. Tengo esta herida gravemente aquí en casi en todo mi estómago y en la nalga, que necesito un injerto, que para eso necesito un cirujano plástico para que me pueda arreglar ahí. Una desesperada madre con pocos recursos económicos llora la ausencia en vida de su hijo al verlo postrado en una cama por un ataque de un violento hombre. Sus bolsillos ya no soporta con los gastos. Hay injertos, medicamentos, de todo, necesito, y yo sin un peso. Y él por las calles libres riéndose de uno, riéndose de mi hijo. No es justo. Dios tiene que dar justicia porque no es justo. Mira, yo no sé más qué hacer, yo no sé nada. Así termina un acto cobarde contra una mujer y su amigo en Chamelecón. Por parte de las familias esperan que en Honduras se haga justicia y que las leyes actúen de inmediato y recapaciten en su error, si es que lo encuentran. Con imágenes y edición de Kevin Mejía y en la conducción Kevin Martínez, les informó Nahum Marín. Bueno, qué lamentable, ¿verdad? Qué doloroso lo que está viviendo esta familia. Ahí está el número telefónico porque ya vieron ustedes las condiciones. Después del ataque, obviamente, ahora viene el proceso de recuperación y él está bien delicado. Bueno, bueno, bueno,